El interés superior de la niñez es lo que debe motivar cualquier ley, iniciativa, proyecto o política pública ejercida por el Estado mexicano. El artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presenta la obligación ineludible a los tres órdenes de gobierno de actuar para prevenir la exposición de niñas y niños y adolescentes a situaciones indeseables. Sin embargo, se omite mención alguna respecto a la protección contra contenidos audiovisuales violentos o explícitos que afecten su desarrollo emocional. La iniciativa que hoy pongo a su consideración busca incorporar a este artículo 47 una fracción octava para agregar a esta importante faceta de la protección al sano desarrollo emocional y psicosocial de nuestra niñez y juventud. Es por eso expuesto que les pido compañeras y compañeros diputados que se unan a esta iniciativa, sobre todo en este que es el mes de los niños y las niñas, para juntos prevenir que la violencia llegue a la mente de nuestros pequeños. Muchas gracias. Es cuanto.